El olor de la memoria es como el olor de los gallinazos. Si alguien sabe pegarse a las paredes como una lagartiga y verlo escondido llorando en un rincón, si alguien sabe de esas cosas y de otras tantas cosas, esa, esa soy yo, yo. En esta melcocha de odios y venganzas, un día de estos la van a poner a bailar en cuatro. A querer a su esposa como él la quería, agarrándola del pelo, mordiéndole el cuello, mordiéndole los labios que ella solo había guardado para él. Porque se enamoró de él, el día que hizo desocupar la cantina de este barrio. Felices perdedores, no seremos eso. Felices perdedores. Y por último, celebrar la gran idea de decorar la cañada, de encebentar el cementerio de los pobres, de construir allí un parque de diversiones para que los niños no piensen que los traían a este mundo. A ser perdedores. Felices perdedores. No seremos eso. Tendré que operarme los párpados e inventarme mi propio salón de manicure, pedicure, de bronceado de piel para esta piel que es especial.